Sí, la semana pasada viajamos a Buenos Aires con el Secretario de Obras Públicas. La idea era ver y recorrer la planta que va a instalar esta planta, o sea, la fábrica que va a instalar la planta de asfalto en El Dorado. Bueno, pudimos recorrer, fuimos a varios municipios donde ellos ya habían trabajado. Fuimos a una planta muy interesante, pero es mucho más grande de la que compramos nosotros, una planta que quedaba en el municipio de Lanús, de 40 toneladas. La verdad que es impresionante la tecnología que tiene. Directamente el producto se pone en dos tolvas y sale terminado y puesta arriba del camión. Así que es una planta que labura en serie, que labura de corrido. Y bueno, también fuimos a recorrer la fábrica en sí, en donde se fabrica cada una de las piezas de la planta. Y bueno, estuvimos recorriendo todo con el Secretario de Obras Públicas para tratar de hoy a la mañana justamente con la comisión de adjudicación, el tema de la adjudicación que previamente queríamos tener bien la noción de quiénes iban a ser los que iban a instalar la planta, queríamos cerrar bien qué planta íbamos a querer, queríamos cerrar los cronogramas y las etapas para así hoy charlar y debatirlo en la comisión de adjudicación, que recordemos que está integrada por el Ejecutivo y por el Consejo Deliberante, en el Consejo representada por Héctor Falzone y por Rolando Meruchanit, en el Ejecutivo por Oscar Antueno, Osvaldo Cabral, Estuve Yo, Gladys Purat, que es toda la comisión de adjudicación. Y bueno, se ha decidido que sea esta empresa la que comience a trabajar ya en la instalación de nuestra planta. ¿Se ha resuelto adquirir la planta que estaba prevista con esas características o se ha modificado en virtud de la visita que ha hecho a Buenos Aires? No, no, la planta que vamos a adquirir es la misma, de 15 toneladas ahora. Lo que sí fuimos a ver eran los detalles técnicos de cómo iba a estar emplazada en el terreno, se definió, ya está, ahora resta nada más que notificar a la empresa y que la empresa comience con las obras. También nosotros vamos a tener que hacer obras civiles de acondicionamiento, recordamos que va a estar instalado en el Parque Industrial, seguramente las obras civiles van a estar a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Y bueno, ya está adjudicada y calculamos que fines de marzo, comienzo de abril, podremos estar ya haciendo algunas calles de asfalto. ¿Ustedes van a comenzar en este mes a hacer las obras civiles ahí en el predio del Parque Industrial? Sí, seguro el movimiento de suelo ya lo vamos a empezar a hacer ahora. Las obras civiles, apenas tengamos los detalles técnicos y los requerimientos que nos tienen que mandar las fábricas de la planta, lo vamos a comenzar a hacer. Y ya de acá hasta fines de marzo no se para más, que acordémonos que la empresa nos tiene que entregar la planta, llave en mano, o sea que tiene que estar funcionando y con la gente capacitada para que haga funcionar eso y nada más resta trabajar y esperar que nos dé buenos resultados que la ciudad lo necesita. ¿Va a ser transportable o va a ser fija la planta? No, si es transportable, nos da la posibilidad de que si el día de mañana decidimos ubicarla cerca de una cantera o no sé, de moverla, se pueda mover.